R. Núñez Estas mentiras de mi vida para siempre Si te extraño como no soñarte Si te pienso como voy a olvidarte Dios del cielo no puedo mentirte Que la quiero con todo el corazón Podrá secarse el mar eternamente Podrá ocultarse por siempre la luna Jamás yo dejaré de quererte Cuando te conocí no tuve dudas Si eres todo lo que yo soñé Mi verdad y mi razón de ser Dueña de mi alma Lo invisible yo lo pude ver Desde que de ti me enamoré Mujer encantadora Siempre tú, siempre tú Endulzándome la vida Con tu amor, con tu amor Me llenaste de alegría Con tu amor, con tu amor Me llenaste de alegría Víctor Daniel Batata Pepe Mendoza Amigos de confianza Jesús Encina Y a mi Villa Nueva Hágale, deshágale Hoy lo mejor de mi vida Eres tú Eres la lluvia Que desciende en el verano Si estás lejos Quiero tenerte cerca Si estás cerca Quiero que no te vayas A tu lado Me siento en una nube Ser tu amor Me hace afortunado Podrá secarse el mar eternamente Podrá ocultarse por siempre la luna Jamás yo dejaré De quererte Cuando te conocí No tuve dudas Si eres todo lo que yo soñé Mi verdad y mi razón de ser Dueña de mi alma Lo invisible yo lo pude ver Desde que de ti me enamoré Mujer encantadora Siempre tú Siempre tú Siempre tú Endulzándome la vida Con tu amor Con tu amor Me llenaste de alegría Siempre tú Siempre tú Siempre tú Endulzándome la vida Con tu amor Con tu amor Me llenaste de alegría Con tu amor Con tu amor me llenaste de alegría Siempre tú, siempre tú Endulzándome la vida Con tu amor, con tu amor